¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Pues en esta ocasión vamos a hablar de lo nuevo que llegó a Joy. Ay, disculpen si oyen mi voz un poco rara. Creo que me estoy enfermando de la garganta, ¿quién no? Con estos cambios de temperatura. Pero bueno, antes de empezar, te invito a que te suscribas y presiones la campanita, me sigas por mis redes sociales y ya saben todo el choro que me aviento siempre al iniciar un video. Y pues bueno, vamos a comenzar, chicas. Les voy a estar mostrando lo nuevo que llegó a Joy. Hoy, directo de las tiendas llegaron cosas bien bonitas, mochilitas super cute para las niñas, para los niños. Llegaron también más modelos de carteras, de bolsos, de lentes. Pero lo van a estar viendo ahí rápidamente en un video de recorrido de lo que es la matriz de Tepito, que les tengo un video ya de cómo llegar. Y de lo que es también la sucursal que está en Calle del Carmen, que también ya les hice un video de esa tienda. De hecho, cuando les enseño cómo llegar a Tepito, les muestro esa calle que los lleva desde la sucursal matriz de Tepito hasta la del Carmen o viceversa, porque manejan cosas diferentes. No encuentran como que lo mismo. Siempre hay unos 4 o 5 artículos diferentes en cada tienda. Pero bueno, vamos a empezar. Les muestro lo que me traje y enseguida los mando a que veamos los clips de las tiendas. Lo primero fue esta mochila. Tiene un precio de $195 pesos. Está súper, súper amplia. Véanla nada más. Y está $195 pesos, chicas. Y para el material, miren este material súper bien hecho. En la parte de aquí trae mallita. Y esta parte viene así para que puedan hacerla más grande, más pequeña. Esta mallita es para evitar que el plástico nos dé calor y transpiremos. Y por la parte de adentro, miren, cabe perfectamente una laptop. Tiene como dos divisiones, un cierre. Un cierre más pequeñito en una de las divisiones. Y aquí trae, ya saben, las clásicas bolsitas para echar cosas pequeñitas. Pero está súper, súper amplia. Les digo, cabe una laptop sin problema. Para también, si buscas mochila para el regreso a clases, para los de secundaria y prepa. Y miren, tienen muchos modelos. Y están súper, súper amplias, chicos. En la parte de aquí tiene otra bolsita. Otro cierre. También viene aquí como que, ay, ¿cómo se dice? Como que forradito de una tela que no es plástica. Y en esta parte para poner como que tus llaves o tu termo, no sé, o tu botellita de agua. Y pues sí, está súper bien hechecita por 195 pesos, chicos. Se me hizo súper buen precio. Ya les había mostrado que tienen unas pequeñitas en 150 pesos que ahorita van a estar viendo. Por ahí, lo siguiente que me traje. Están chulas de bonitas. Los precios los voy a estar dejando por aquí, chicos. Recuerden que si tú no eres de la Ciudad de México o no te gusta ir a Tepito o cualquier cosa. Ellos hacen pedidos en línea. Muchas veces me escriben preguntando si son confiables. Sí, chicos, son totalmente confiables. Los conozco ya muy bien. Ustedes saben cómo soy yo. Me hago mana de todo mundo. Así que yo los conozco bien. Si tú llegas a tener cualquier problema, escríbeme por Instagram. Mi pedido no ha llegado. Puedes ir a preguntar qué onda con ellos. No se preocupen. De verdad, son bien confiables ahí. Y bueno, si ustedes sí les gusta ir, si conocen el centro y se van a dar una vuelta a la tienda, pregunten por Misael o por Carla, que ellos los van a atender súper, súper bien. Y bueno, la siguiente es esta bolsa chula de bonita. Es un color como olivo. Sí, porque no es ni verde, pero tampoco es nude. No sé. Pero está bien bonita. Aquí tiene este botoncito que tiene brillitos. Obviamente que se cuelga. Pero lo mejor es que trae dos correas. Esta que siento que es como para darle un look más formal con la bolsa. Y trae esta otra, que es como para darle un look más casual o más sport. Miren. Y por la parte de adentro, traen su cubre polvo, chicas. Tienen hasta los monederitos que tienen. Traen cubre polsita, cubre polvo. Mírenla. Para que la metan y no se les ensucie su bolsita al momento de guardar. Por dentro, la bolsita viene así, con dos compartimentos, un cierrecito en medio. Miren. Un cierrecito pequeño. Y chéquense, alcanzan a apreciar la calidad. Es una calidad muy, muy buena. Ah, miren. En la parte de atrás también pueden meter ustedes algo. Trae otra bolsita adicional. Es una calidad muy buena, chicas, para el precio. Que son bolsas que son... Que ustedes las pueden encontrar en Breska, en Shaza, en H&M, en Forever. A un precio mucho más elevado. Casi que al triple. Y miren, el celular cabe bien. Unos Kleenex, su labial, su espejo. Aquí sus tarjetas de crédito, su dinero. Y vámonos. Ahí está. Súper bonita. Y me encantó que trae este, dos tipos de correas. A mí me gustó mucho. La tenían disponible en ese color. Y en uno verde militar. Es lo que tenían exhibido ahí. Y chéquense esta. Les digo que hay cosas diferentes. Porque estas que les estoy mostrando no las tenían en la sucursal de Tepito. Las tenían ahí en la calle del Carmen. Esta también no la tenían allá en Tepito. Y miren. Miren qué bonita está. No sé ustedes, pero a mí me gustó mucho. También se ve de muy, muy buena calidad. Miren. Y la vamos a abrir. Trae su... Ustedes saben que no soy mucho de cadena. No me gusta la cadena. Pero trae esto que hace que no sude o por lo menos mi hombro no va a oler a metal. Y bueno, por dentro, vean, está amplia. Trae otro cierre en medio. Y aquí trae otra bolsita pequeñita. Claro que sí, como no, cabe un celular más grande que hasta este. Y está bastante amplia, a pesar de que se ve chiquita. Y el diseño me gustó. Porque aparte siento que combina con todo. Ok. Con esta me muero, chicas. Literal me muero porque me encantó. ¿Están listas? Ahí les va. Las tenían en dos colores. Este y uno plateado. Vean esta monada. Dígame si no está chula de bonita. O sea, venía así cubiertita. Ahí en tienda tienen como que las muestras. Para que ustedes vean la plateada. Tiene lentes con perlitas. Ahí la van a ver en el video. Pero miren, estos son sus aretitos. Déjenme se los destapo. Vienen bien cubiertitas. Ya sea que ustedes lo quieran para negocio. Para que vean que no vienen maltratadas ni nada. Y sus clientes igual pues vean que el producto está bien protegido. Miren, ya le quité. Esta es su agarradera. Así bien fashion. Ya le quité un aretito. Porque sí me tardé bastante quitándole el turex. Miren, los aretitos. Y ustedes la abren así el cierre. Y es una monada de carterita como tipo clutch. Con su cierrecito. Ahí está. Su cierrecito. Para poner aquí sus tarjetas, sus billetes, su dinero. Y le cabe un labial, un espejo. ¿A poco no está súper, súper mona? La parte de atrás también trae un cierrecito, una bolsita. Y pues pueden traer su celular, como les digo. Y ahora sí que lo básico. No les va a caber tampoco mucho su celular, un labial, un espejito chiquito, su dinero. Y miren, se ve súper bonita. A mí me encantó. No sé ustedes. Ya me conocen. Por último, estos portacelulares que me han servido mucho, los que he encontrado ahí. En esta ocasión es este de aquí. Que siempre traen su correa en caso de que nada más quieras traer el celular ahí colgando. Para cualquier urgencia. Este viene con divisiones. Dos divisiones como para llevar tu dinero y tu celular. Viene acolchonadito de aquí. Que eso me gusta para que no vaya a dañar la cámara. Y le ponen su cordoncito y se hace un tipo crossbody para que traigan ahí su celular. Y este lo tienen disponibles en muchos, muchos colores, chicos. Recuerden a los mayoristas que me ven, si tú quieres algunos de estos productos para tu negocio. Si compras cantidades grandes, te hacen descuento de hasta el 10% de descuento. Y los precios que yo les voy a dejar aquí son precios de mayoreo. Necesitas comprar tres piezas. No importa que sean diferentes para que te den ese precio. O si no, dependiendo del producto, sube de 5 a 10 pesos. Este, si te llevas solamente una pieza. Que no creo, chicos. No creo, la verdad. Pues, obviamente no podían faltar los lentes. Miren, me traje estos que se ven súper cool. Ahí me están viendo en la pantalla. Miren. A pesar de que no combina con el Aux. Ya saben que a mí me encantan. Amo los lentes con locura. Y estos están súper, súper padres. Son súper delgaditos. Otros que me traje son estos porque traen un color neón. Tienen colores neón, verde, naranja y estos rosados. De diferentes modelos. Este trae, me gustó porque este trae este detalle. Rojo. La combinación de rojo con esta aplicación doradita. Y está como este puntito rosadito. Y me gustaron. Son como que... Tienen el toquecito a pesar de que son como que muy para diario. Ya me hacían falta unos donde también no sea yo tan atrevida, chicas. Porque a veces siento que me paso. Pero no puedo evitarlo, chicas. Ustedes saben cómo son. Estos otros se ven súper padres. Se ven así como que sofisticados. Vean. Los tienen disponibles en negro. Con diferente estampado. Y estos. Ay, se ve súper clarito. Se ve súper, súper bonito. Vean. Como con mis vestidos de animal print que tengo. Ya me vi. Me gustaron también mucho. Vean qué bonitos están. Bien hechecitos. Este material es bastante grueso. Y ya saben que Joy también es fabricante de lentes. Entonces da los... Casi que los mejores precios en el centro. Incluso te asesoran si tú quieres poner una óptica. Les vengo enseñando como que los más tranquilitos. Ahorita van el de... Por Dios, ¿qué le pasa? Ustedes aguántenseme ahí. Miren estos rositas. No podían faltar unos rositas. Bien bonitos, miren. Así, tranquilitos, ¿no? Como que no llaman mucho la atención. Pero esto me gusta porque el plástico es bastante gruesecito. Se siente un armazón fuerte. Un armazón de buena calidad. Vean. Estos otros como que no tengo lentes. Yo, chicas, pobrecita. No tiene lente la niña. Vean. Oigan, estoy... Estoy viendo que llegué corriendo del trabajo a grabar. Y no me puse el labial. Hoy estuve usando este de Adara. Se veía súper bonito. Por ahí les voy a dejar una fotito en Instagram de este outfit que traía. Pero sí, ya me urgí a grabarles este video. Quería que vieran lo nuevo. Miren estos. Súper bonitos. Lástima que ya estamos a punto de finalizar el verano. Pero con un vestidito, mi sombrero, ya me vi. Ya me vi, chicas. Vean. Estos los tengo que aprovechar al máximo ya este mes que queda. Son súper bonitos. Son del estilo de estos cafés que les acabo de mostrar. Nada más que con diferente estampado. Y también los tienen en negro. Ok. Ahí vamos con unos que están súper chulos. Creo que todavía no llaman mucho la atención. A ustedes platíquenme en los comentarios. Pero se ven. Vean, hombre. Nombre que ya. Me siento triunfadora total. Y cuando vean el outfit que tengo preparado para estos lentes, van a decir... ¿Qué le pasó? No me importa, chicas. Yo me siento en pasarela. Pero ¿a poco no están chulísimos? Vean. Ay, no están divinos. Me encantan así grandotes. Que se vean, chicas. Vean. Súper bonitos. Y vienen. Recuerden que la mayoría de sus modelos vienen por caja surtida. Digamos, es el mismo modelo, pero en diferentes colores. Entonces, eso está súper padre. No se tienen que llevar los 12 lentes de la misma cantidad. Incluso ahí en la sucursal de calle del Carmen tienen como que un área en donde venden algunos de mayoreo y ya los demás son por caja. Y en la sucursal de Tepito igual. La parte que les enseño por fuera, en donde les enseño cómo llegar, es donde venden de menudeo. Y adentro están las cajas de mayoreo. Bueno, prepárense para este. Mientras, les voy a dar un respiro mientras le quito la etiqueta para que se preparen. Conste. Ok. En sus marcas. Listos. Ready to go. Vean. No, hombre. Ahora sí. Me solté el cabello. Me vestí de reina. Me puse tacones. Me peiné y era bella. Caminé hacia la puerta. Me puse mis gafas. Y los espanté, chicos. Ay, no. Pero es que... Me gustan. Ustedes, ¿cómo los ven? Los tienen en muchos colores. Los tenían una tonalidad verdosa, pero verdosa una cosa, pero muy llamativa. Pero dije, calmada. Se ven mejor en rosita. Tampoco no. Es más, hasta me quiero soltar la greña para jugarle más ahí a la diva fashion. Me gustaron mucho, chicas. ¿Cómo ven? ¿Ustedes se los pondrían? Yo sé que mi hermana no. Mi hermana no sé. Y si llega a ver mis videos, porque es una mujer muy ocupada, seguro estaría riéndose de mí. Pero a mí sí, me gustaron mucho. Cuéntenme, ¿cuáles fueron sus favoritos, chicos? ¿Qué bolsa les gustó más? Si ya conocen algunas de las sucursales, los sugeridos hacia cómo llegar a ellas, a los videos que he hecho, se los voy a dejar aquí arriba y en la cajita de descripción. Y bueno, pues ahora sí, vamos a que vean lo que trajeron de nuevo, aparte de lo que les mostré. Enjoy. Enjoy. ¿Qué bolsa les gustó más? Gracias por ver el video.